muy buen día mis amigos y luego de las clásicas de otoño vuelven las carreras por etapas y en esta ocasión es para el tour de wang chi en china y entonces vamos a ver los equipos que van a participar y los hispanoamericanos que participan en esta carrera entonces está el team bismar lisa bike también está el arkea bien vi hotels el astana kazakhstan se encuentra el bahrein victorios el cofidis el cofidis cuenta con gorka isaguirre también cuenta con rubén fernández por españa el decathlon ag2r se encuentra también presente el education y cipos que cuenta con esteban chávez el colombiano está el dinero es grenadier que cuenta con omar fraile de españa está también jonathan narváez de ecuador y óscar rodríguez de españa también en la siguiente página encontramos al intermarche one team está el little trek está también el movistar team con una buena cantidad de españa de españoles está por ejemplo gonzalo serrano está iván garcía cortina también por españa sergio samitier español y está iván ramiro sosa de colombia el red bull borajas borajas drojas y está el saldo de quick step con josep cerny destacado allí está el team de sm firmenich el team ya y cual lula se encuentra el oaetim emirates con igor arrieta de españa está juan sebastián molano de colombia y para la siguiente página la última página encontramos al israel premier tec con chris frum que hace tiempos no aparecía en una carrera está el loto destino con eduardo sepulvia participando allí por argentina y está una selección nacional de china obviamente pues es una carrera en china de haber una selección que sea como la anfitriona de esta carrera entonces recuerden que esta carrera son seis etapas y los perfiles de esta carrera entonces de etapa uno es una etapa plana totalmente tiene dos sprinter medios y el resto pues totalmente plana y es entre en la ciudad de fanchengán y fanchengán son 149 kilómetros entonces esta etapa tendría oportunidad para los sprinters en el caso de iván garcía cortina de españa o juan sebastián molano de colombia entre otros la etapa 2 es de media montaña entre chung show y jing chi tiene un sprint intermedio en la mitad de la etapa y otro al final tiene un puerto de tercera de 1.8 kilómetros 3.6 por ciento de inclinación y luego un puerto de segunda categoría 11.7 kilómetros 3.3 por ciento de inclinación es larga ese ascenso pero no es tan complicado no es tan inclinado sin embargo tal vez los sprinters no puedan llegar a la meta para un final masivo la etapa 3 tiene alta montaña entre jing chi y bama tiene un puerto de tercera categoría de 700 metros no más en la mitad de la etapa con 5.3 por ciento de inclinación un sprint intermedio y luego tiene un puerto de tercera 9.3 kilómetros 2.8 por ciento larga pero no es tan inclinada luego otro intermedio un puerto de tercera categoría 1.4 kilómetros 7.4 por ciento de inclinación otro puerto no categorizado y al final es un terreno plano para la meta posiblemente podría haber haber un sprint masivo la etapa 4 otra etapa de media montaña entre pama y jing chi hang con un puerto de segunda categoría 5.3 kilómetros 6.1 por ciento de inclinación otro de tercera 5.4 kilómetros 4.1 por ciento de inclinación un sprint intermedio otro puerto de tercera 2.9 kilómetros 6.7 por ciento de inclinación otro de segunda 3.8 kilómetros 6 por ciento de inclinación y luego al final un sube baja constante y otro plano para la meta que posiblemente tenga allí los velocistas buscando sprintar entonces veremos los velocistas nuestros por allí la etapa 5 podría llamarse la etapa reina ya que pues es la única que tiene llegada en alto entre jing chi y nongla zenik pot entonces tiene la mayoría de etapa es totalmente plano un sprint intermedio tiene un puerto de cuarta categoría de 4.1 kilómetros 2.6 por ciento de inclinación luego otro sprint intermedio en subida y luego un plano y al final el puerto más importante de 3.3 kilómetros 6.6 por ciento de inclinación y ese puerto es de primera categoría y tiene la llegada en alto así que ese esa etapa así va a ser para grandes escaladores que van a formar una batalla allí en ese puerto la última etapa la sexta etapa tiene un terreno algo plano pero tiene unos puertos que pueden considerarse como unos muros tiene un puerto de segunda categoría tiene 1.3 kilómetros pero tiene una inclinación de 12 por ciento 12.4 por ciento un sprint intermedio otro puerto de segunda categoría de 1.4 kilómetros 11.6 por ciento de inclinación es un muro durísimo hay otro puerto parecido pero no tiene categorización luego el sprint intermedio y luego el último puerto que de segunda categoría 1.4 kilómetros 11.6 por ciento de inclinación es en igual que el anterior bastante duro y al final pues un terreno plano un gran terreno plano para la meta lo que hace que podrían lograr reunirse nuevamente todo el grupo y armar un sprint masivo con los velocistas con sus oportunidades para triunfar allí entonces eso es todo lo que tiene que ver con este recorrido de el tour de wang chi y los participantes en esta carrera que es en asia en china entonces gracias por su atención gracias por compartir y esperemos que los hispanoamericanos españoles colombianos ecuatorianos argentinos tengan una buena figuración en esta carrera gracias y hasta la próxima la próxima la próxima la próxima